Y bueno, ahora la hora llegó, la hora de siempre, donde recibimos invitados muy especiales en nuestro programa Alumbra. Y hoy tenemos con el corazón abierto y con las ganas y con mucho, mucho placer, estamos recibiendo a Marta Salvat desde España, pero en este momento está en Ecuador. Así que, bienvenida Marta. Y ahora te voy a presentar, que sos coach de crecimiento personal, sos oradora, escritora, tenés varios libros, en especial uno que me llamó mucho la atención, el manual de supervivencia. Sos maestra también, que comparte las enseñanzas de un curso de milagros y especialista en el transgeneracional. Así que, bienvenida, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Nancy y Cristian, por este espacio. Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Es un trabajo que sé que es arduo, que es en silencio, pero con una intención tan grande que puede mover montaños. O sea que os agradezco y reconozco profundamente el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Y sí, sí, y a seguir adelante. Pero, Marta, entonces, si nos contás un poquito de... Vamos a hablar... La intención es esa hoy, de conversar un poquito de cómo podemos ayudarnos a que sea el camino un poquito más leve. Porque a veces, lo que encontramos nosotros acá en Australia también es de que a veces necesitamos caernos y caernos para buscar ayuda. Y cómo podemos hacer para facilitar esa trayectoria para que sea un poquito más dirigida por, como se dice, un curso de milagros del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Bueno, si de alguna manera estamos observando que siempre estamos cayendo en el mismo error, en la misma experiencia, en la misma piedra, si conseguimos observarlo, esto ya es el 50% de la sanación y de arreglar la situación. El tema es cuando no observamos lo que estamos viviendo y sentimos que somos víctimas o que somos unos títeres del exterior. Cuando, por ignorancia pura, porque no lo sabemos hacer mejor, aún responsabilizamos el exterior de lo que nos sucede, pues pocos cambios vamos a hacer en nuestra vida. Pero cuando ya estamos en el punto de observar y lamentablemente, lamentablemente empezamos a observar cuando sufrimos. Bueno, pues cuando ya estamos en este punto, pues de alguna manera van a llegar los recursos y no tendremos más remedio que entender que lo que estamos viviendo es un efecto de una causa inconsciente. Entonces, cuando uno se aventura y se responsabiliza de ir a encontrar la causa y disolverla, entonces el efecto cambia. Nuestra experiencia vital cambia, evidentemente. Es inevitable, ¿de acuerdo? Pero no deberíamos querer encontrar la causa de los que nos sucede solo para que mejore esta situación, en concreto, la que nos preocupa. Debería, esto ya ser el sentido de nuestra vida. Nuestra conciencia debería llevarnos al punto de observar continuamente todo lo que estamos viviendo, entender que es un efecto, irlo cambiando poquito a poquito, ¿para qué? Para prevenir. Para prevenir que en cualquier momento un grado de incomodidad no lo convirtamos en sufrimiento, porque podemos tener avisos que nos están diciendo bueno, tienes que reconducir tu patrón mental, tienes que reconducir tu conducta, pero no es necesario llevar este mensaje a nivel del sufrimiento. Entonces, aquí apostamos por observar qué es lo que estamos atrayendo en nuestra vida, qué tipo de roles estamos atrayendo en nuestra vida, qué tipo de sentimientos son los más frecuentes en nuestra vida, ir a buscar la causa que está en nuestro subconsciente y a partir de aquí vamos a comprobar, es inevitable también, vamos a comprobar los cambios en nosotros que va a ser paz, vamos a comprobar cambios en los demás que va a ser paz y armonía y este tiene que ser el motivo suficiente para que sea nuestro estilo de vida, entender bien lo que es la ley de causa y efecto y dejar de ser un efecto y seguir tomando decisiones de qué es lo que deseamos vivir a partir de ahora. Porque cuando nosotros tomamos decisiones nos convertimos en causa. Si somos causa vamos a manifestar como efecto la experiencia que deseamos, pero si no tomamos estas decisiones seguiremos siendo efecto, 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 efecto y cuando somos efecto pues ya sabemos que en mayor o menor grado pues estamos sufriendo. Y realmente parece, así lo estoy viviendo yo, es un camino muy sutil porque a veces cuando me distraigo ya estoy en el efecto y después tengo que como que rebobinar o rebobinar o aceptar, pero como que es un compromiso, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso? Crear paz. Pero es un camino, es un nuevo paradigma casi, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hemos venido a experimentar como seres de luz con una experiencia humana que somos. Ya debería quedar muy lejos el concepto de que somos cuerpos y de que somos seres humanos, ¿no? Somos un ser de luz con una experiencia humana que venimos a trascender densidades bajas, venimos a trascender lo que son las emociones de baja densidad para potenciar las emociones de alta densidad que empiezan en la paz, esperanza, alegría, compasión, amor. Venimos a experimentar esto. Entonces, cuando uno decide experimentar esto, os aseguro que llegan las herramientas para llevar a cabo esta decisión tomada. Como dices, siempre me caigo en el efecto, me doy cuenta de que estoy en el efecto. Bueno, es que por defecto estamos en el efecto. Hasta que ya no tenemos un nivel de conciencia importante y no hemos trabajado lo suficiente en nuestro subconsciente, lo hemos liberado de patrones y de programas que ya los hemos podido disolver, hasta que no estamos en otro punto de toma de decisiones, que es extender el ser de luz que somos, pues por defecto pasamos más tiempo siendo un efecto que causa. Pero lo importante es darse cuenta. Darse cuenta es, como decíamos, más del 50% de la solución del tema. Y lo que yo veo también, cuando nos damos cuenta, también viene como un perdón automático a mí, por ejemplo. Eso es lo que estoy viviendo yo. Y por eso siempre estamos hablando también con este programa y otras cosas que hacemos, que es un camino de espacio y tenemos que irnos agarrando de la mano, porque estamos como que aprendiendo a caminar a este nivel realmente, ¿no? Claro, es que si activáramos la compasión hacia nosotros mismos, ya no tanto el perdón, porque el perdón, claro, que es obvio, ¿no? Pero uno dice, no sé, ¿por qué tengo que perdonarme? Bueno, pues si no, uno entiende lo que es el perdón, activa la compasión y date cuenta de que estás aprendiendo. Date cuenta de que no lo sabes hacer mejor, literalmente, porque estás aprendiendo. Estamos en una escuela. O sea, somos seres de luz viviendo una experiencia humana que es como antinatural para un ser de luz, que somos energía, que somos amor, que nos desplazamos a la velocidad del pensamiento, que no tenemos necesidades. Es que estamos viviendo una experiencia totalmente surrealista, por decirlo así. Entonces, pues chicos, paciencia, paciencia, porque estamos aprendiendo. Es como si estuviéramos en otro planeta. Estamos intentando encajar en un hábitat que no es natural para el espíritu. Claro, claro. Entonces, hay que ser compasivo. Y encima, que no es poco, este cuerpo que estamos usando dispone de una mente. Encima, tiene una mente que nos da un sinfín de emociones que el espíritu tampoco está habituado a ellas. Entonces, es que es una tremenda aventura la que estamos viviendo. Entonces, hay que bendecirla, aunque a veces no nos guste. Hay que agradecerla. Pero la comparación que suelo hacer es como si nos fuéramos de campamento con los amigos. Nos vamos de campamento y cuando estamos en el campamento, que nos divertimos tanto, que nos lo pasamos tan bien con los colegas, con los monitores, con los cuidadores y tutores, nos olvidamos de nuestra casa, nos olvidamos de nuestros padres, nos olvidamos de nuestros trabajos, nos olvidamos de todo. Y estamos sumergidos en una aventura temporal. Pues ahora igual, estamos en una aventura planetaria, por decirlo así, y nos hemos olvidado de dónde venimos, para qué hemos venido y qué teníamos que aprender en esta aventura. Oye, pues paciencia, que poquito a poco lo vamos recordando entre todos. Y es interesante esta locura que estamos viviendo ahora. Estamos todos trancados en qué pasa con el cuerpo durante esta pandemia, ¿no? Pero hay más detrás de eso. Cómo podemos sobrevivir con nuestra, o elevar nuestra frecuencia para ayudar el cuerpo. Pero como sociedad estamos todos así hablando mucho del cuerpo. Sí, sí, pero esto tiene los días contados, ¿eh? O sea, entendemos que la masa crítica, o sea, todo lo que es el inconsciente colectivo, pues da por supuesto de que somos un cuerpo, pero luego también estamos otro tipo de colectivo que estamos despertando, unos más despiertos que otro, que estamos entendiendo muy bien que somos un ser de luz con una experiencia humana, que hay que cuidar el cuerpo que estamos usando, pero que no somos un cuerpo. Al fin y al cabo, cuando la experiencia terrestre termina, cuando el ser de luz que somos ya no necesita más este cuerpo, de hecho el cuerpo se queda. Y lo que sigue evolucionando en otros planos, en otras frecuencias, es la energía de amor que somos. Entonces, hay que darle la importancia al cuerpo que tiene, porque tiene una importancia tremenda para esta experiencia. Sin el cuerpo no podemos tener esta experiencia, pero no somos un cuerpo. Y sí que tenemos que tener muy claro también que la mente es la que controla el cuerpo. El cuerpo de por sí no puede sentir, a no ser que reciba la orden de la mente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aprender a pensar diferente, aprender a no juzgar, aprender a no condenar, aprender a no acumular en nuestra mente rencores, odios, rabias, culpas, etcétera, etcétera, porque todo lo que se acumula en nuestra mente va corroyendo, 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 y al final se manifiesta en el cuerpo. ¿En forma de qué? ¿En forma de virus, en forma de enfermedad, en forma de una patología puntual o en forma de una enfermedad más mortal? Pero todo esto es debido a que se acumula en la mente un montón de emociones de baja densidad que de alguna manera hacen que el cuerpo enferme o se debilite. Y esto es simplemente, ¿qué es esto? Es elegir, porque ¿qué es lo que estamos haciendo constantemente? Es el hijo, ahora justo antes de conversar contigo, yo estaba, justo abrí las páginas de un curso de milagros porque lo estoy también haciendo y tenemos tres nenas acá en casa, entonces era un ruido. Y también decía elegir el Espíritu Santo y cómo siempre elegimos el ego. Y eso es casi como un elástico en este momento para poder, es como que hay que reconocer esa fuerza un poquito. ¿Cómo puedo explicarlo? Sí, lo que pasa es que si uno no entiende lo que está decidiendo, le puede costar tomar la decisión. Y si uno no ve necesario un cambio en su vida, pues quizás toma decisiones un día, dos días, una semana y luego no ve la necesidad de tomar decisiones. O sea, cuando uno decide ser responsable de su propia vida, pues tiene que implicarse con ello. Por ejemplo, las personas que desean ser veganas y estaban comiendo carne hasta ahora, pues bueno, van a ser veganas, entiendo que poquito a poquito, en 24 horas, desconozco. Si una persona puede cambiar de alimentación drásticamente, tendrá que ir adaptando al cuerpo poquito a poquito, pero es un estilo de vida que decide. Decido este estilo de vida y me comprometo a ello. No digo, voy a ser vegano y luego por la noche me como un buey. ¿De acuerdo? Porque esto no es tener nada de sentido común. Pues aquí lo mismo, cuando uno entiende que tiene la opción de entregar su vida al ser de luz que es, a una energía superior a la que está vibrando ahora, pues puede tomar la decisión de decir, oye, pues no, no me da la gana, yo quiero controlar mi vida, yo quiero decidirlo, ya, 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 ya. Pues perfecto, sigue así, porque seguramente te ha ido genial hasta ahora pensar tú, controlar tú y la vida que has tenido. Pero si realmente tampoco te ha ido tan bien y no sientes paz, será cuestión de que decidas que tus pensamientos sean inspirados por el amor, que decidas que tus actos sean inspirados por el amor y que decidas que tus palabras sean inspiradas por el amor. ¿Y esto qué significa? Pues que tú decides que tu personalidad pase a un segundo plano y que sea prioritario el ser que tú eres. ¿Por qué? Porque hemos estado durante miles y miles de años viviendo, intentando, intentando ser humanos. Pero hemos dicho antes que esto es antinatural, porque somos un ser de luz con una experiencia humana. Entonces, ¿y si espiritualizamos ya de una vez esta experiencia humana? En lugar de intentar humanizar aún más una experiencia humana, ¿no? Porque la experiencia humana nos trae unas emociones que justamente hemos venido aquí a trascender para poder potenciar el ser de luz que somos. Entonces, todo tiene un proceso, como decidas igualmente, ¿no? O sea, en 24 horas no podemos hacer un cambio. Debemos tener la necesidad de este cambio. Debemos sentir el cambio. Tenemos que sentir que es el momento, que estamos ya preparados para ello. Porque si no, lo que vamos a hacer es tontear. Vamos a jugar y luego vamos a decir que esto no funciona. Claro, si estás jugando y estás comprobando a ver si esto funciona o no, pues ya ni empieces. ¿De acuerdo? Porque si tú haces una dieta vegana durante tres días, en tres días el cuerpo ni asimila el cambio de alimentación. Necesita un tiempo para ver los defectos y para sentir cómo reaccionan tus órganos, la sangre y todo. Pues con los recursos a nivel espiritual sucede lo mismo. Se necesita un tiempo de adaptación a un nuevo cambio de mentalidad que pasa por un compromiso. Pasa por el compromiso de deseo evolucionar espiritualmente, deseo recordar quién soy, para qué he venido y qué es lo prioritario que debo hacer ahora en mi vida. Que evidentemente es sentir paz. Esto es la prioridad de todo el mundo. Si la prioridad en una persona no es sentir paz, va mal. Va mal, va mal, va mal. Y eso estaba pensando porque ese tiene que ser casi nuestro barómetro. Si no estoy en paz, bueno, es darme cuenta, ¿no? Sí, claro. Estaba recién pensando, Marta, cuando hablaste de ese cambio y a veces cuando hacemos charlas o a lo mejor estamos preparando una charla, el cuerpo o la mente, las emociones ya están resistiendo ese cambio. Y a veces lo sentimos así como, oye, ¿por qué me siento tan malo? ¿Y por qué estoy enojado? Siempre pasa así, ¿no? Claro. Claro, porque la personalidad nunca va a gustarle que nosotros demos poder a nuestra parte espiritual, porque ella ya pierde el protagonismo. O sea, nuestra personalidad, nuestro ego necesita alimentarse del conflicto, del victimismo, de la culpa, del miedo, del sentimiento de separación. Es así como se alimenta nuestra personalidad y es así como se ha forjado. En cuanto nosotros observamos que este camino no nos va bien y decimos pasar a un camino de armonía, de paz, de amor, de compasión, de luz, etcétera, etcétera, nuestro ego se resiste. Entonces es cuando nos dormimos, cuando decimos que esto no funciona, cuando no escuchamos del todo la charla, cuando los móviles se disparan todos a la vez. Claro, porque el ego se resiste al cambio. Así que simplemente observar, seguir observando el camino y, como vos dijiste, ser más, tener más compasión con nosotros, porque a veces, yo lo encuentro conmigo misma, a veces soy muy exigente, pero ahora estoy sintiendo que, ahora estoy un poquito, bueno, tal, yo qué sé, a veces me equivoco, ¿qué voy a hacer? Pero trato de levantarme antes que antes, ¿entendés? Me estoy levantando, ahora lo tomo así, me caigo, pero me doy la mano y me levanto mucho más rápido que antes, ¿entendés por qué? Claro, 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 porque no tenemos necesidad de sufrir, hay que decidir no sufrir. Entonces, sí, el objetivo es observar. ¿Y qué es lo que tengo que observar? Si lo que estoy pensando, si lo que estoy diciendo, si lo que estoy decidiendo, lo que estoy haciendo, me hace sentir paz. Y si no me hace sentir paz, quiere decir que no estoy viviendo desde esa parte espiritual mía. Quiere decir que estoy viviendo desde esa parte de mente que me lleva al huerto, como decimos en España, esa parte de mente que de alguna manera me distrae y me convence de que lo que estoy haciendo es correcto, pero no me da paz. Entonces, si el termómetro no es paz, algo estoy haciendo mal. Entonces, observo qué es lo que debo estar haciendo mal y decido vivir esa experiencia desde una zona de amor. ¿El cómo? No tengo ni idea, porque cada uno va a resonar con una filosofía diferente. A lo mejor habrá gente que resonará con el budismo, otra que resonará con la filosofía advaita, otros que se van a concentrar en la meditación o otros que vamos a seguir usando el curso de milagros, que es una herramienta tremenda, tremenda, tremenda para observar, para disciplinarnos en el observar. ¿Estás sintiendo paz? Bien. ¿No estás sintiendo paz? Vuelve a decidir. Porque resulta que en algún momento decidiste sin amor. Se te está dando la oportunidad de decidir con amor. Ya, pero no sé decidir con amor. Bueno, pero aquí tienes el Espíritu que nos guía, tienes a Jesús, que es el que nos ha dado, el mensaje a través de un curso de milagros que nos guía. O sea, tienes recursos a nivel espiritual que te guían en tu camino. Pero, como también decimos, si uno no pide ayuda, pues no puede ser ayudado. O sea, cuando pedimos ayuda, la ayuda llega y la reconocemos. Pero si uno no la pide, pues porque se resigna lo que hay, porque cree que es imposible el cambio. Y porque se cree víctima, pues que disfrute un poquito más de esta ronda. Claro. Y Marta, a mí una pregunta básica, pero ¿cómo identificamos la falta de paz? Porque a veces las personas hablan paz, mundial paz. Pero para ir al grano de cada uno de nosotros, para tener más contacto con esa parte de, ah, bueno, no estoy en paz, estoy en paz. Cuando estamos muy pendientes del exterior, cuando estamos muy pendientes del exterior, esto huele a que no estamos en paz. Aunque a nosotros nos parezca que estamos tranquilos. Pero una cosa es estar tranquilo y otra cosa es estar en paz. Paz mental, esa paz que tienes cuando te vas a dormir y que sabes que todo está correcto, que ha valido la pena el día que has vivido. Pero si de alguna manera estás pendiente de lo que dice la pareja, o estás pendiente de lo que no hace, o estás pendiente de los padres, o estás pendiente de los hijos, estás pendiente y distraído con el exterior, esto es incompatible con la paz. La paz se siente cuando uno está en sí mismo. Y desde estar en sí mismo puede compartir y desarrollarse y relacionarse desde esa paz que ya es. Pero si uno se desarrolla y se relaciona con el exterior desde una parte de mente reactiva, desde una parte de mente juiciosa, desde una parte de mente expectante o adictiva, no está en paz. Si mi grado de felicidad no depende del exterior, estoy en paz. Pero si mi grado de felicidad depende del exterior, no estoy en paz. Ahí está. Y por eso tenemos que ir bien suavecito y despacito con este tema, porque es una autoobservación a ese nivel. Claro. Porque a veces decimos, no estoy en paz porque pasó una tragedia, pero esto es mucho más profundo que eso. Claro, porque todos vamos a vivir y vivimos constantemente retos emocionales, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo, por ejemplo, vivir la pérdida de un ser querido, vivirla desde una zona de paz, de comprensión, de aceptación y de confianza en el proceso que estamos viviendo todos, que vivirla desde una zona de victimismo, de no aceptación, de lucha y de reacción. O sea, ya que tenemos que vivir esta experiencia, o la enfermedad, o un despido, ya que debo vivir esta experiencia, de momento decido vivirla desde la paz. Porque si decido vivirla desde la paz, voy a poder sacarle un aprendizaje a esa lección. Si no le saco un aprendizaje, voy a tener que repetir la lección. Como en la escuela, que nos hacían repetir los exámenes cuando no la habíamos entendido. Ya, esta lección no te gusta. Ya sé que no te gusta, pero nadie dijo que te tenía que gustar. Se te dijo que la tenías que aceptar para poder comprender el mensaje que lleva implícito. ¿Y se puede ver, Marta, una experiencia como un trauma, o abuso, o accidente, o perdido de trabajo, como algo exterior? Y por eso es difícil sentir paz, ¿no? Es difícil sentir paz porque nos sentimos víctimas del exterior. Sentimos que el exterior nos ha causado todo esto. Pero mira, ahora mismo es el momento perfecto para recomendar a vuestros oyentes que vean la película Causa y Efecto. Ok. La película Causa y Efecto que está en portugués, pero se entiende perfectamente. ¿Ese de Chico, cómo se llama? No, 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 Chico Xavier no. Causa y Efecto no es la de Chico Xavier. La de Chico Xavier es... Nuestro hogar. Nuestro hogar. Sí, yo te escuché un día en una charla y miré la película. La miré varias veces. No Solar. Sí. Maravillosa, la verdad. Sí, súper interesante. Cada vez que la miro encuentro enseñanzas nuevas. Pero la película de Causa y Efecto nos muestra hasta qué punto lo que estamos viviendo en esta experiencia aquí y ahora en el presente, pues hasta qué punto es un efecto de todas las malas decisiones que hemos tomado anteriormente. Entonces, nosotros quizás hoy aún no podemos entender por qué hemos sido abusados o para qué hemos sido abusados, pero si no cerramos la mente y la ampliamos y entendemos que esto puede tener una causa que nosotros podemos no recordar, pero que si queremos recordarla va a llegar la información, entonces podemos vivir la situación como un aprendizaje y al vivirla como un aprendizaje evitamos volver a experimentarla. Hay un libro también, para quien no lo termine de entender, que le puede encajar súper bien, que es un libro de Robert Schwarz, El plan de tu alma. Ok. Vale, basado en hechos reales y también explica desde el punto de vista del ser, antes de venir a esta experiencia de humana, para qué escoge situaciones límites, para qué escoge un atropello, para qué escoge la pérdida de un hijo. Porque son situaciones que aquí en la Tierra no entendemos, no entendemos para qué tenemos que vivir estas situaciones tan, tan, tan emocionalmente intensas, ¿no? Intensas a la baja, por decirlo así, no intensas de que nos llevan al éxtasis, sino intensas de que nos llevan a un infierno mental. Pero claro, es que hay situaciones que la mente humana no puede entender, porque la mente humana está limitada, mal nos pese. Nosotros no podemos controlarlo todo, no entendemos la mayoría de las cosas. Entonces las respuestas tienen que ser a nivel espiritual. Y cuando uno dice, a nivel espiritual, ¿qué significa esta situación? La respuesta va a llegar, por una vía o por otra. Me estoy acordando también, si me permitís, la película La Cabaña. Ah, sí, sí, es preciosa, sí. La película La Cabaña también tiene un mensaje... Creo que se llama The Shack en inglés. Ah, no lo sé. Sí. No lo sé. Tiene un mensaje tremendo para entender la brutalidad de lo que vive el protagonista, por ejemplo. Ya, pero es que tiene una respuesta espiritual. Nosotros lo podríamos entender como que es un castigo. Pero, por favor, que nadie entre en el patrón del victimismo, porque el victimismo ya huele muy mal. O sea, el victimismo nos ayuda a no madurar. El victimismo nos ancla en revivir la situación y en demostrar a los demás lo que hemos vivido. Ya, y a los demás, ¿qué les importa lo que has vivido? Claro. ¿Entiendes? O sea, lo que importa es qué haces tú con lo que has vivido. ¿Lo puedes aprovechar para ayudar a otros? O simplemente te vas a quedar enfangado en tu propia experiencia. Entonces, si uno realmente desea salir de donde está, mira, tenemos el libro del plan de tu alma, la película La Cabaña, la película Causa y Efecto, y ahora no me viene a ninguna más a la mente, pero con esto ya hacemos un montón. Y todo lo que estás haciendo, y por eso ahora, gracias, Marta, por todo esto compartir maravilloso que haces. Y bueno, también te tenemos a ti para que la gente pueda escucharte. Yo hace rato que te estoy escuchando en charlas que haces en YouTube, veo los talleres que estás haciendo. Así que, ¿qué nos decís un poquito para que la gente de acá, especialmente de Australia, te conozca y te pueda buscar? Igual cuando compartamos el programa y el podcast, vamos a poner tu información para que te contacten. Pero sí, decinos un poquito si saben lo que estás haciendo para que la gente te busque y que seas un maestro para ellos. Si alguien desea escuchar un poquito lo que estamos compartiendo, presentando en el canal de YouTube, Marta Salvat Balaguer, pues allí hay un montón, un montón, un montón de vídeos, unos más largos, otros más cortos. La mayoría están relacionados con un curso de milagros, que es lo que a nosotros nos ha hecho crecer, lo que nos ha ayudado a despertar y donde vemos literales cambios y milagros en las mentes de todo el mundo. Pero bueno, allí también hay vídeos sobre el transgeneracional, cómo cerrar ciclos. O sea, cómo ver la vida desde otro ángulo, porque el ángulo que hemos vivido hasta ahora no ha sido un ángulo que nos haya aportado mucha paz. Entonces allí damos opciones de ver las mismas situaciones desde otras perspectivas. Y bueno, sin ningún tipo de pretensión, si puede ayudar a alguien, pues genial, ¿no? Porque estamos aquí para esto, sobre todo para compartir. Y es un momento maravilloso, así lo estoy encontrando yo, que es un momento maravilloso donde estamos empoderados para poder mirar diferente y empezar a hacer ese camino por otro sendero, no por el que venimos haciendo hasta ahora. Claro, claro. Y sobre todo por el compromiso que tenemos con las generaciones descendientes, ¿no? Nuestros hijos tienen que sentir que nuestra experiencia ha valido la pena. Quizás nuestros padres y nuestros abuelos han vivido la vida desde otro formato, ¿no? Más resignados, más en el sacrificio, más en la lucha, pero no les ha aportado nada, porque al final se han muerto con la sensación de que no han vivido lo que tenían que vivir. Se han trascendido el cuerpo con una sensación de que, vaya, pues podrían haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces estamos aquí nosotros para hacer que valga la pena la vida. Claro, claro. Hay que hacer que valga la pena. Y hay que inspirar a los hijos a esto. Claro. Claro. Sin remordimientos irnos. Evidentemente. ¿Por qué? Sin remordimientos, pues porque no lo hemos sabido hacer mejor. Claro, claro. Y cuando entendemos que nosotros no lo hemos sabido hacer mejor, pues también entendemos que esas personas que nos han herido tampoco lo han sabido hacer mejor. Ahí está, ahí está. O sea, es que estamos todos en el mismo paquete. O es que nosotros somos los únicos especiales y víctimas del mundo. No, no, no. Lo que tú vives también lo vive el otro. Tu infierno también lo vive tu victimario. No te creas que tú, que eres el que ha recibido la patada, eres el único que sufre. No, el victimario también sufre a otro nivel. Claro. Entonces, seamos compasivos con toda la experiencia en sí, porque es que literalmente si consiguiéramos que todo el mundo mundial se concentrara en sí mismo y tuviera compasión de sí mismo porque está aprendiendo, ¿realmente creéis que el mundo estaría como está? No, claro. La ilusión se ve muy real. Exacto. Exacto. Pero sigue siendo una ilusión, ¿no? Sí, sí. Pero esta ilusión podemos hacer que sea mucho más agradable. No hace falta que esta ilusión que estemos viviendo sea un drama y sea un culebrón. No hay necesidad de esto. Ya se ha vivido. Ya lo han vivido nuestros ancestros. Claro. Nosotros estamos aquí para ser felices. Que a nadie le quepa la menor duda. Claro. Vivamos otra cosa. Experimentemos otra cosa. Claro, pero hay que decidirlo. Por supuesto, por supuesto. Ay, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Es verdaderamente un placer escucharte. Acá estábamos con Cristian, los dos como en una nube, relajados, escuchándote. Con los ojos cerrados. Y bueno, te deseamos todo lo mejor y seguí haciendo lo que estás haciendo porque estás ayudándonos a todos. Y después también nosotros podemos seguir ayudando. Y así es como un efecto dominó, como dicen. Claro, claro. Es inevitable. Es inevitable tomar conciencia ayudándonos los unos a nosotros. Porque en la medida en que nosotros inspiramos a los demás, nosotros vamos despertando y tomando mucha más conciencia. O sea, es que nos necesitamos porque tenemos que despertar todos juntos. Sí, sí. Sí, y nos caemos iguales. No somos perfectos, pero somos. Exacto, exacto. Y eso es algo que respeta mucho. Y cuando caemos nos reímos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A traer más la risa. A mí me encanta reírme, así que atraer más la risa. Pero bueno, Marta. Claro. Claro. Muchísimas gracias otra vez. Te mandamos muchísimo amor. Y bueno, y les pedimos a los oyentes que te escuchen. Porque acá desde Australia, este programa también se escucha en Latinoamérica, pero especialmente acá en Australia, que tenemos la oportunidad de acceder a la tecnología también y poder escuchar, estar más en contacto con todo lo que se está haciendo en España y en Latinoamérica. Que por lo que me parece a mí hay un movimiento maravilloso del despertar de la conciencia. Y bueno, que nos sigamos contagiando todos de esto, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias a vosotros una vez más por todo lo que estáis haciendo y por lo que vais a conseguir, porque esto solo es el principio. Gracias, gracias, gracias. Muchísimo amor. Y bueno, y a seguir adelante. Un abrazo inmenso desde acá, desde Sidney. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Cuídate.